Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La firma de abogados que defiende Hernández alega que agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y el FBI poseen documentos que demostrarían la inocencia de su cliente. El exmandatario trabajó junto al gobierno de Estados Unidos como un aliado importante para combatir el narcotráfico en Honduras. La ex primera dama y esposa de Hernández, Ana García Carías, publicó un informe de la abogada Emma Gremur, quien fue designada por el juez Kevin Caster para revisar junto a la defensa de Hernández documentos clasificados de las agencias estadounidenses, las cuales podrían demostrar la inocencia del expresidente hondureño. La abogada Emma Greenwood, nombrada por el juez Kevin Castell como coordinadora de la información del descubrimiento, es decir, de la información clasificada que las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos deben de entregar al equipo de la defensa, ha presentado el día 14 de junio un informe al juez Kevin Castell donde le expone algunas de las circunstancias que actualmente está enfrentando. La abogada Emma Greenwood ha señalado al juez Castell en su informe que ha encontrado por lo menos 60 problemas en la información que hasta el momento le ha sido entregada. Y ella literalmente dice lo siguiente, un patrón de demora en la respuesta del gobierno a la correspondencia sobre lo anterior causándonos demoras significativas. Ella hace algunos señalamientos, entre ellos, primero, dice que la información que se le ha entregado venía con un virus, es decir, que su equipo y ella no pudieron revisarla apropiadamente porque había un malware o un virus que impidió hacer una revisión minuciosa. Segundo, ella también señala, entre otras cosas, en su informe que la información venía encriptada, que tenía un password que no le fue entregado sino hasta mucho tiempo después, lo que ha impedido que su equipo pueda avanzar en la revisión de esta información y pueda ser entregada a la parte de la defensa. Número tres, otra de las situaciones que ha denunciado la abogada Greenwood es que dentro de esa información venían carpetas con información duplicada, carpetas vacías que no han permitido hacer una revisión detallada y exhaustiva como debe de hacerse esta información. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. La figura política que afronta cargo de conspiración y de narcotráfico sigue en la lucha, mostrando una fase alentadora para algunos, pero para otros no es así. Solo piden que se le facilite la verdad y salga a la luz pública para el mundo entero todo el daño causado por el mandatario hondureño. En patrón, la verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. Es mi oración, la de mi familia y la de mil de familias hondureñas que la verdad se revela y prevalezca en mi caso. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dicen la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la paz de la tierra que esos villanos ahora quieran ser héroes unamos nuestras voces que amemos a Dios por justicia porque sin ella no existe la paz genuina que necesitamos todos los seres humanos. Un abrazo para todos y los dejo con esta frase y conocerán la verdad y la verdad gozará libres. A fin de esclarecer todos los hechos el abogado defensor Raymond Colon asegura que desean inundar el barco del exmandatario con falsas pruebas que aún no ha tenido en sus manos y expresa que está siendo víctima de engaños por parte de la Fiscalía estadounidense. Además cree que la difamación no es la correcta ya que el expresidente mantuvo una colaboración de parte de los Estados Unidos durante el combate en contra del narcotráfico. Y el web quería que ellos adelantaran ese proceso y que también que nos dieran las pruebas designadas como 3.500 las pruebas que son las declaraciones. En Puerto Rico tenemos un dicho ¿no? La ignorancia es atrevida pero en este caso yo creo que si los medios de información están diciendo que son 3.500 pruebas bueno yo creo que lo están haciendo a propósito para para dañar la reputación de Juan Orlando y tal vez envenenar lo que percibe el pueblo hondureño que yo creo que es justo porque la prensa debe ser también considerar que deben reportar los hechos correctamente si no entienden inglés porque no hay traductores o intérpretes para la audiencia si no entienden inglés que se busquen un intérprete o alguien que le hable inglés a fin de establecer realmente los vínculos de estos personajes de narcotráfico la corte del distrito sur de nueva york se prepara y el juez Kevin castell tendrá la difícil tarea de revisar las pruebas en contra de los imputados el mundo entero está a la expectativa y en espera de la decisión del juez en el distrito de nueva york el expresidente de honduras juan orlando hernández el ex jefe de la policía nacional juan carlos el tigre bonilla y el ex oficial mauricio hernández pineda irán a juicio el mismo día en este sentido los fiscales llegaron a la decisión de que el caso de juan carlos el tigre bonilla y del ex oficial mauricio hernández pineda comparten varios testigos y evidencias debido a su relación con la policía nacional de honduras la fiscalía presente en la audiencia estuvo de acuerdo por lo que la audiencia concluyó con el cambio de fecha del juicio como decisión principal tanto juan orlando hernández como el tigre bonilla fueron extraditados a eeuu en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas en el caso del ex oficial hernández pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga hernández de 54 años habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en estados unidos entre 2004 y 2022 suscríbete a las noticias de honduras hnd déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de honduras nos vemos en un próximo reporte